Pues mis papás no se la creían, decían, ah, estás jugando, puro cuento tuyo. Al día siguiente ya íbamos a empezar los entrenamientos y pues me dicen, a ver si es cierto, pues vamos a acompañarte, porque pues, no, pues no se la creían, vamos a ver si es cierto que vas a empezar a entrenar. Me acompañan los entrenamientos, ya les platican del proyecto, de cómo va a estar todo, y pues ya, digamos, se la creían un poco. Meses después me hacen la invitación para ir a jugar a Santiago de Chile, ahora sí que era como, es otro país, es algo como que apenas hace unos meses te dejamos ir a otro estado. Hubo muchas cosas que me marcaron en ese viaje, pero la más importante, más significativa, me ponen la piel chilita, fue cuando, pues la verdad al principio estábamos allá, pero no nos la creíamos, no era algo así como que, lo tomábamos como si fuera algo cualquiera, como estuviéramos yendo a jugar a otra colonia, pero ya estando en el momento me tocó a mí estar de abanderado en la inauguración, al estar en la cancha, en la bandera de México, al escuchar el himno nacional, digo, la verdad al escuchar el himno se me puso la piel chinita, fue algo muy impresionante que la verdad nunca se me va a olvidar eso. Yo en ese tiempo, hubo un transcurso en el cual me salí de estudiar, antes de que me salí de ir a Santiago de Chile. La invitación que nos hacen es con la condición de nosotros comprometernos con el estudio, más que en el desarrollo social y el INDE, entre Daniel Bautista, nos hacen esa condición, nos apoyan con el viaje, pero con la condición de al regresar, seguir con nuestros estudios, nos apoyaron con una beca a mí y a mi compañero para entrar a lo que es la Facultad de Organización Deportiva. Y regresando allá, digamos que sí cambió un poco mi manera de ver las cosas, sabiendo que el deporte es una opción de, digamos, salir de la calle de los malos vicios, para estar entretenido, estar en algo que a mí me gusta hacer, pues en lugar de estar en la calle, qué mejor que hacer deporte y estar estudiando. El estadio ahora enfocado siempre en el deporte, en el deporte antes era, jugaba nada más por gusto y ya lo demás no me importaba, la escuela digamos que la estaba haciendo a un lado, más por, digamos, a veces también empezar lo de la fiesta, andar en la calle. Después de entrar a estudiar y de ver cómo Street Soccer nos inducía más que nada a los valores, estar con la familia, el respeto, todo eso, empezó a cambiar en mí en cuanto a qué es lo que podía hacer con el deporte. Desde ahí he tratado de lo mismo que a mí me pasó, si le puede pasar a otro joven, pues de mi parte si lo puedo ayudar, pues con mucho gusto. Intento transmitirles, pues la verdad no es que nada compromiso, que vean que un entrenamiento no nada más es venir, digamos, hacerse loco porque la verdad aquí hay muchos, en esta colonia hay muchos niños, bueno, jóvenes que están cerca de las drogas y todo y venir a entrenar no es nada más. La condición está en también alejarlos de esas drogas, entonces el compromiso es ese, el que estar en el deporte, en la escuela, todo eso es primero, la familia, antes de ir y que ellos vayan a hacer otras actividades. Gracias. 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 Gracias.